Con el fin de motivar a los diferentes grupos a que lleven a cabo actividades recreativas, es que el Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia facilita sus actuales instalaciones. Rocío Ballestero, directora regional de la institución, explicó que esta es una propiedad que les fue donada por el Instituto Costalicense sobre Drogas. El terreno se ubica camino a Pedregoso, en Pérez Celedón, y pertenecía a una persona que estaba vinculada a actividades ilícitas. Ahora la intención es utilizarla para ayudar a muchas personas a rehabilitarse y a la vez se facilita el espacio para que se realicen actividades preventivas. Las instalaciones a la espera de eso no han estado inactivas. Tenemos la ventaja de que en el cantón las iniciativas de personas que quieren conocer el IAFA se acercan y entonces tenemos experiencias con grupos de iglesia, jóvenes de la pastoral juvenil, tenemos también el más reciente fue el Hotel Albergue Montaña Verde, que hicieron una actividad de cultura y arte. Aquí hicimos el cierre de su producción, no el cierre de la actividad completa, pero sí de la producción. La intención es promover el uso del tiempo en actividades positivas, donde se hable de la importancia de no consumir drogas o alcohol. La riqueza que hay también en las personas, porque eran adultos mayores y eran jóvenes, de cómo se puede utilizar el tiempo libre en enriquecer el arte y la cultura del cantón. O sea, la estructura está abierta para realizar actividades. Exactamente, vienen generalmente sábados, domingos o en la noche. Si algún grupo desea utilizarlo, pueden llamar al número telefónico 86 84 48 96. Lo usamos por WhatsApp de consultas o también llamadas para hacer el primer contacto y ver cómo se hace la disposición de las zonas, porque si ocupan el área de comedor, aquí estaría, si es en salón abierto, ahí en el rancho, y si es en el espacio del aula más grande o en el del balcón, ahí se va acomodando. De acuerdo a las actividades, se coordina el responsable, que es directo de la actividad, pues presenta una lista de los que van a llegar, nos hace una carta oficial de lo que se va a ocupar, el tiempo en que se ocupa y estamos abiertos para toda la comunidad y todas las actividades. Con esto, esperen en el IAF apoyar en actividades recreativas sanas.